Bienvenidos al programa Sumando con Blanca Burgueño en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Todos los miércoles 8.30 pm y sábados 10 am, donde encontrarás temas que siempre aportarán valor a tu vida con la coach y conferencista Blanca Burgueño. ¡Comenzamos! ¿Cómo están queridos amigos de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos? ¡Qué alegría poder tener frente a mí! Ojalá la pudieran ver así de radiante y tan bonita como la estoy viendo yo. A mi querida Gina Tajer. ¿Cómo estás Gina? Muy contenta, muy agradecida y muy emocionada. ¡Oh, me encanta! Me encanta Gina. Quiero decirles a nuestros radioescuchas que tengo el placer de conocerte hace varios años, que has sido un parteaguas en mi vida, importante. Y bueno, quiero decirles que estoy muy honrada de traer a Gina aquí a mi programa. De hecho, yo la veo tan iluminada, tan... no sé qué palabra utilizar, pero la veo tan llena de luz, que yo dije, ay, a ver si acepta venir a mi programa. Te juro que lo dudé. Entonces, este... Pero, ay, te veo tan linda. Yo lo sé, Gina, que tú eres antes que otra cosa una persona súper sencilla, súper humilde, súper dadora. Entonces, de momento dije, ay, ¿será que quiera venir? Dije, no, 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 no me voy a quedar con la duda, le voy a escribir. Y me encanta que estés aquí. Y qué bueno que no me quedé con la duda, porque estoy segura que nos puedes aportar muchas cosas lindas. Con el programa que traemos preparado para nuestros radioescuchas, que le hemos llamado Liberación Corporal, Respeto al Cuerpo de Todos. Pero antes de comenzar, Gina, me gustaría que nos dieras tu semblanza. ¿Quién es Gina Tajer? Gracias. Bueno, gracias por no quedarte con la duda, de verdad. Aparte de empezar a compartir esa semblanza de quién soy yo, para mí es siempre importante recordar por qué hago lo que hago. Lo hago para poder conectar, para poder sanarme a mí misma y también aportar una cenchita de luz, de paz a quien sea. Entonces, si eso no lo estamos haciendo, pues ya para qué hacemos lo demás. Entonces, gracias, porque para mí esta es otra oportunidad de lograr eso, ¿no? Y sí pongo de sanarme a mí porque somos seres humanos. Entonces, te voy a decir que no soy, no soy una experta. No soy alguien que se quiera poner más, porque sí lo hice en el papel de yo, no sé todo. Y vamos a trabajar con alguien para arreglar a alguien. Eso no lo soy. Soy un ser humano, soy una mujer, soy, como te puse en lo que te mandé, mamá. Me voy a situar, creo que es importante situarme, soy mamá, soy esposa, soy estudiante eterna, empedernida, lloria. Una persona muy conectada con su espiritualidad y en esa espiritualidad respeto absolutamente la comprovisión. Estoy casada con un maravilloso hombre que no cree ni en su sombra y está bien, y así nos llevamos padrísimo. Y en el camino fui desarrollando esta parte profesional donde hoy me dedico a acompañar a personas que estén en un proceso de reencontrarse, de reconciliarse con su cuerpo, con la comida, con quienes son. Y fui llegando ahí también por historia personal. Por eso creo que es tan importante situarse, ¿no? Hoy, a mis 39 años, serían ya unos 35, 36 en los que fui considerada la gordita, la que tenía el cuerpo incorrecto, la que había que arreglar, por salud, por estética, por muchas cosas que nos contamos. Y entonces hice mi primera dieta a los cinco, ¿no? ¿A los cuántos? A los cinco, mandaba por el pediatra. Hoy quiero pedirles a los pediatras que nos estén escuchando que revisen, por favor, las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría en 2010, donde dice, por favor, a los niños, no les hablen del peso, no se les pone a dieta. Pero no lo sabíamos en ese momento, ¿no? Y por supuesto, aquí no venimos a decir, ay, ¿me hicieron? Sí, pero los hechos nos van moldeando. Y eso me llevó a N.000 dietas, a mucha insatisfacción corporal, que no soy la única, pero para nada soy la única. Es muy probable que la mayoría de las personas que nos escuchen hoy de una u otra forma se puedan identificar con esto. Y no ser un mundo obsesionado con esto. Entonces, pues obviamente se fue desarrollando una relación con el cuerpo y la comida hasta cierto punto complicada. Disfuncional a la mirada, esta que nada más ve por encima, pero después fui aprendiendo que fue muy funcional, porque de pronto las dietas, aquí el movimiento anti-dieta me va a gastar, pero ayudan. Y para no hacerte el cuento largo, por ahí de los 33, más o menos 34 años que hice mi última dieta extrema, bajé muchísimo, justamente la hice después de haber tenido una pérdida muy fuerte en mi vida, falleció mi papá, y aunque en ese momento no lo entendí, el dolor que tenía yo, que no sabía sostener, porque aunque poco trabajamos en este mundo a enseñarnos de todos a sostener estas emociones, hay otras prioridades, fue tal que fue mucho mejor para mi salud mental, por lo menos a corto plazo, enfocarme por completo, en contar gramos, en restringir y sentir que tenía control en algo, aunque fuera momentáneo. En algo más, ¿no? Claro. Aunque fuera momentáneo, ¿qué es momentáneo? La realidad es que es cierto, en 95% aproximadamente, y se dice que es más, pero las revisiones científicas están viendo que no hay muy buena documentación al respecto, pero el 95% de las personas que pierden peso con una dieta, terminan recuperando de unos 100 años, es real. Pero, en su momento, me ayudó a mantenerme un poco más cuerda de lo que estaba. Ahora, también empeoró mi relación con la comida porque empezó a generar un miedo enorme a perder lo que yo había ganado, la sensación de control, y también es el lugar social que uno va ganando, porque es real. Es real, es real. Y quién lo quiere perder, claro, te trata mejor y te tratas mejor. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que hay cuerpos mejores que otros, que hay estados de salud que implican que somos responsables, que hacemos bien las cosas, y que hay estados de salud que traen un contexto donde toda la falta de responsabilidad es nuestra. Entonces, no quería perder eso, se hace aún más difícil mi relación con la comida, y es cuando dije, ok, algo está pasando aquí, afortunadamente, tengo una red de apoyo muy grande, pues el camino que he llevado me ha ayudado a crear un poquito de más conexión conmigo, y entonces dije, a ver, no sé qué está pasando, pero ahora no está pasando, y entonces es cuando llego a lo que conocemos hoy como psicodifusión, o psicodifusión, o psicodifusión, o psicodifusión, o psicodifusión de cuerpo, y decido no solamente ocuparlo para mí, sino empezar a enfrentarme para hacerlo de manera profesional, ¿por qué? Porque habiendo vivido esto tantos años, creo que nuestras historias de alguna manera nos van definiendo, y profesionalmente o no, sí nos van guiando hacia dónde podemos ayudar a nosotros. Que uno de los primeros puntos de la sanación para mí, es el poder conectar con otro ser humano desde ese lugar de vulnerabilidad. ¿Qué mejor manera de entender esto? Claro, de conectar y de inspirar, y de inspirar ahora, claro. Sí, y qué bueno que lo dices, sin imponer mi historia, que eso tardé años en entenderlo, ¿eh? Nada de lo que voy a comentar hoy va a ser crítica, ni a la cultura de dieta, ni a la anti-dieta, ni a nadie, ¿por qué? Porque fui la primera en pasar por todas ellas, ¿no? Pero hoy entiendo que no puedo imponer mi historia, que el que yo logre esto, y el que yo haya podido esto, en ningún momento dice que el de enfrente tiene que hacerlo. Porque también vivimos circunstancias muy distintas, que es a lo que ya vamos a ir platicando en el programa. O sea, necesitamos ver maldictos, ¿no? Entonces, tus recursos, tus experiencias, el cableado de tu sistema nervioso, es totalmente distinto al mío, ¿no? Pero, sí podemos conectar desde esta vulnerabilidad. Y cuando yo puedo ser atestiguada por otro ser humano, sin juicio, comprendida y sostenida, no sé qué pasa después, pero en ese momento, algo sí se muere. Entonces, sin entenderlo con estas palabras, fue que dije, yo quiero hacer esto. Y entonces es cuando empieza mi camino como coach de alimentación del cuerpo, a lo cual le agradezco muchísimo. Y como todo, pues somos un trabajo de proceso. Fui aprendiendo cada vez más, después me certificé en psicología positiva. O sea, aprendí muchísimo, ahí migré de toda esta cultura de dieta al movimiento antidieta. Creo que es un movimiento natural. Yo, si tenemos un péndulo detenido, pues se va a ir para el otro lado. Se me hace que es natural. Y con los años, también fui viendo que había cosas que no terminaban de volar. Y aquí me gustaría definir un poquito. O sea, esta cultura de dieta es la que nos dice que hay cuerpos correctos, que lo delgado es lo bueno, que además hay una manera correcta de comer, que tenemos que seguir esto, que nuestra salud está en nuestras manos. Y se mueven muchos discursos que ahorita vamos a platicar, que son los discursos positivos todos. Sí, sí, sí. El otro lado, donde también estuve, fui vocera, y hoy si alguien entra a mi página, va a ver mucho ese material, porque ahorita no tengo la energía para cambiarlo. Ya explicaré por qué. Entonces, ahí está. Es el que dice, no, nada de esto. Entonces, vamos a comer lo que el cuerpo nos diga, ¿sí? No tenemos que seguir ninguna dieta, ningún sistema. Y también hablaban mucho, y yo hablé mucho, sobre cómo los cuerpos grandes también pueden tener salud. Y también pueden ser medios. Y entonces, este trabajo ahora ya no era el de tener la dieta, sino en trabajar en quererme y aceptarme tal cual, que creo que es muy útil. Más con el tiempo me di cuenta que seguía jugando con las mismas reglas, nada más con el otro lado de la moneda. Y entonces llegaba la gente y me decía, ok, pero entiendo lo que me dices, ¿me inspiras? Ojo, yo estaba usando mi historia, pero no lo logro. O sea, sí, platicamos tú y yo y me siento muy bien, y de pronto llego con la comida familiar, y hazme un comentario y vuelvo a caer. Este estado de amor total y de siempre voy a escuchar, o escuché a mi cuerpo y acabé comiendo de una manera que me hizo sentir mal física, mental y emocionalmente, ¿no? Y entonces, algo como que no acababa de bajar. Cuadra. Y ahí, la vida sucede como siempre, se me viene un diagnóstico oncológico, para, obviamente, tuve que dedicarme a mí, y como proceso de sostén personal, emocional, mental, espiritual, sigo estudiando, que no, que sí soy, y me empiezo a topar con esto de la liberación corporal, con esto de la justicia social. Y a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? Y es cuando me empiezo a dar cuenta que había estado penduleando sobre lo mismo. O sea, aquí tenemos la verdad absoluta, ahora aquí tenemos la verdad absoluta. Pero nunca se consideraba como base, sí se considera a la persona, pero no como base, y decir, a ver, espérame tantito. Claro que no todas las personas pueden basarse en sus señales corporales. Cuando hay un trauma presente y el cuerpo, o las señales del cuerpo indican peligro, ¿cómo le voy a pedir a alguien que use mindfulness? Claro. O sea, estaba yo hablando desde mi historia, desde mi privilegio. Privilegio hablo donde puedo conectar con mi cuerpo, y aunque siento ansiedad, no siento que me estoy muriendo. O donde con seguir ciertos patrones, ciertas líneas, sí llegué a autorregular la alimentación, solo todo el mundo puede. Y no es así. Y también me di cuenta que no es lo mismo hablar de aceptación corporal. Cuando tu cuerpo se acerca más a lo que nosotros llamamos el cuerpo hegemónico, que es el cuerpo con estas características, aplaudido y considerado el mejor. Cuando hablamos de justicia social es el cuerpo delgado, de preferencia blanco, de preferencia fit, musculoso y sano, por ejemplo. Y si ya viene en el paquete, que es muy productivo, muy inteligente, bueno, pues qué mejor. Entonces, entre más se acerca mi cuerpo a esto, pues es más fácil para mí decir, vamos a trabajar en la imagen corporal. Y ahí es donde empiezo a ver que no estoy yo sola como un ente aislado, sino dependo de todo el sistema. Y para mí, que hasta ese momento había tenido toda esta aceptación social y este lugar, pues igual sí tenía que trabajar en aceptar la celulitis de las piernas. Pero no le puedo decir lo mismo a una persona que está en un cuerpo, habita un cuerpo mucho más grande de lo que nosotros aprendimos a considerar correcto y que además está siendo atacada todo el día. Entonces empecé a ver los matices y dije, ¡ah! Pues para hablar de liberación corporal, y esto no fue mío, no me lo inventé yo, he tenido grandes maestras, entre ellas Lilia Grago, Lucía, Framor, o sea, no es mío, ¿eh? Y entonces aquí la pregunta no es si puedo ser, digamos, una persona que vive en un cuerpo grande, sana. Es, esté sana o no esté sana, sea cuerpo delgado, sea cuerpo grande, merezco respeto. Y hasta que no partamos de ahí, no le puedo pedir a la persona que se eche toda la chamba de crecimiento personal, de imagen corporal, y quiérete, y sí quiérete, cuando el mundo completo te está diciendo lo contrario. Entonces, había, digamos, que estaba siendo violento el otro discurso también, porque le estaba yo cargando la responsabilidad a mis consultantes de aceptar un cuerpo que el mundo constantemente les decía que no debían de aceptar. Entonces, fue salirme de ahí y decir, ¡ah! ¿Está todo esto? Vamos entonces a integrar matices y el trabajo ahora sí incluye un crecimiento personal. Claro que incluye escuchar a mi cuerpo, también incluye ver qué de afuera y qué de la ciencia me ayuda. Entonces, yo empiezo, digamos, que en vez de seguir a uno o a otro, a generar una brújula mía con mi historia, mis recursos, mi saber, cómo estoy yo posicionada en el mundo con mi cuerpo. Y desde ahí trabajé. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hago. Y la línea profesional y personal queda totalmente borrada. Es algo que mis colegas y yo hablamos mucho. Si te platico, esto es una gran parte de mí. Así como era importante decir que soy mamá y que soy esposa, soy todos. Y ahí voy hasta ahorita. En 10 años, no sé, platicaremos de nuevo. Seguramente, porque siempre estás en constante movimiento, en constante estudio, en constante introspección. Y sabes que hay en constante compartir, Gina. Porque lo que tú compartes, lo compartes desde tu ser. Y eso no todo mundo lo hace. A veces les gana el ego y a ti no. Entonces, yo sé que has pasado por muchos procesos. Bueno, la vez cuando yo tuve el gusto de compartir contigo algún tipo de terapia, que tú me hiciste favor de ayudarme, que la vida nos unió y que hoy puedo recordar con mucho cariño, con mucha gratitud esa relación que tuvimos. Hoy puedo decirte que eres inspiración, definitivamente, pero como bien dices, a partir de tu experiencia. Y eso hace todavía más enriquecedor que hoy estemos aquí platicando porque, pues sí con una profesional, pero con una mujer y con una persona que ha pasado por muchos procesos y que levanta una bandera de respeto a cualquier tipo de cuerpo cuando el mundo agrede a cierto tipo de cuerpo. Entonces, es por eso creo que, como te lo decía hace unos días, creo que es momento de decirlo, de gritarlo, de ponerlo en radio, en carteles, en donde se pueda. Cada quien tiene lo que puede. No es que una persona tenga X cuerpo porque le encante. Yo hay muchas cosas que tengo de mí que no me encantan. Sin embargo, pues qué bueno que ahí están, ¿no? Y creo que todo depende en qué lugar nos queremos parar y con qué lentes queremos ver. Y creo que esa visión debe de comenzar hacia uno mismo. ¿Cómo nos queremos ver? ¿A quién queremos agradar? Pues a nosotros mismos, ¿no? Y si tú no estás bien contigo, no puedes ofrecer eso mismo a otra persona. Entonces, yo, o sea, esa aceptación, ese cariño, ese amor, ¿cómo vas a darlo si ni siquiera por ti lo tienes, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar por respetarnos a nosotros mismos, por tener esa, como tú, como decíamos hace un rato, esa liberación corporal y ese respeto al cuerpo de todos. Todos tenemos el cuerpo que tenemos que tener junto. No es porque le queramos agradar al vecino, a la amiga, ni a tus papás, porque a veces son los primeros que sin una mala intención, y voy a reiterar, sin una mala intención, son los que te están como decías tú, a los cinco años estabas a dieta, pero ¿por qué? Seguramente no hubo una mala intención, ni en el pediatra, ni en tu mamá, simplemente había alguna creencia limitante y había algún paradigma que hacía que tú, pues tuvieras que estar a dieta a esa edad, y por supuesto, tú cargas con eso y lo cargas 30 años más hasta que la vida te dice, es tu momento de parar, Gina, respeta tu cuerpo y te lo voy a enseñar sí o sí. Al día de hoy ese paradigma existe, Laura. Yo sé, bueno. Y de ahí que alzamos tanto la voz, y bueno, ahorita comentaste tantas cosas que fui apuntando como para poder tocarlas, porque todo se me hace increíblemente valioso. Lo primero que quiero decirte y compartirte desde el lugar más vulnerable que pueda yo tener es, también me gana el ego, como cualquier ser humano, también me gana el ego. Normalmente no me doy cuenta y cuando me doy cuenta entonces trato de reparar. Esto es un trabajo continuo, así como la liberación corporal es un trabajo continuo y la aceptación por nuestro cuerpo es un trabajo continuo, esto también es un trabajo continuo. Y me gana el ego, entre muchas cosas porque se nos ha enseñado que así nos buscamos un lugar. Tú sabes que para el ser humano una de las cosas más importantes es la pertenencia. Gran parte de nuestro cableado, a ver, existe la plasticidad cerebral, nuestro sistema nervioso está aprendiendo constantemente, está cambiando constantemente, sin embargo, los primeros años de vida también son muy importantes, dejan una impronta importante. No es estática, más es importante. Como chiquitos, hacemos lo que sea para pertenecer porque pertenecer es la supervivencia. Y creciendo en un mundo donde se nos enseña que demostrando que sí valemos a partir de estas distintas cosas, como ser delgado, ser inteligente, tener buena capacidad de habla, estar sano, ser activo, todos estos, digamos, como estas facetas o estas caretas sociales. Estándares, ¿no? Pues claro que hay una parte, mi niña interna también de pronto sale y dice, ¡ah! ¿Quieres reconocimiento? Por lo menos, yo lo sigo trabajando y creo que lo seguiré trabajando. Te quiero compartir cuándo fue que me di cuenta de a qué grado me ganaba de manera inconsciente y cómo esto fue tan importante para el trabajo y para este cambio. cuando a mí me diagnostican, yo estaba en un momento donde estaba certificando mi psicología positiva, por supuesto que creía en cada célula de mi ser que cada cuerpo merecía respeto, pero una vez más, era fácil para mí decir trabajemos con nuestra celulitis cuando mi cuerpo estaba muy cercano a lo que hoy se ve como el cuerpo respetable. no estaba ahí, pero estaba muy cerca, ¿no? Y no me daba cuenta de las otras variables que también me daban este valor hacia el ego y no veo el ego como algo malo, ¿no? Claro. Sostenía mi identidad ante los demás y no me daba cuenta lo importante que eso era. Yo pensaba que eso todo era trabajo mío. En el momento en el que yo empiezo a perder el cabello, no lo perdí todo, mira, tuve la oportunidad y los recursos para conseguir unos gorritos, me ayudaron, igual estuve con pañoletas. Pierdo este atractivo que yo ni me había dado cuenta que era un factor importante. A mí me escuchan diferente a lo que escuchan a una persona cuyos rasgos no son tan euroséntricos. Y esa es la verdad. Y lo hacemos de manera inconsciente. No voy a hablar así, a señalar, pero en general, y hay varios estudios sobre esto, se nos recibe diferente pero entonces tenía como el privilegio de ser atractiva dentro de los estándares. Tengo buena capacidad de hablar. Con la quimioterapia se me dificulta muchísimo porque me da algo que se llama chemo brain, le da pocas, pero ¿por qué no me da a mí? Y entonces empiezo a mezclar palabras, ¿no? Mi cuerpo cambia y mi estado de salud cambia. Y entonces la gente que me seguía porque uno dice una cosa y los demás entendemos lo que queremos entender a través de nuestro paradigma porque es así. Y entonces aunque yo hablara de esto, que el salutismo y el valor moral de la salud y que no va por ahí, la gente decía, claro, ella está sana por todo lo que hace, por su trabajo. O sea, es buena, coach, porque mírala, está cercana a la delgadez, ve que bien se ve, ve que bien habla y ve que sana está. A la hora que pierdo todo eso, yo misma me doy cuenta de eso que eso tenía. Y entonces me empiezo a cuestionar ¿qué hice mal? Aún sabiendo que la salud no sabe mis manos, me cuestioné ¿qué hice mal? Y ahí es donde empiezo a sentir en carne propia lo que es esto, el privilegio y la opresión en cuanto a la salud. en cuanto a cómo nos vemos, no tratamos igual a una persona de talla grande si es, no sé, abuelita, académicamente reconocida, a que si es una persona de talla grande con otras características. Y ahí el hijo nos gana, pero nos gana porque hemos aprendido a validarnos desde ahí. Por eso en la liberación corporal se habla de todos los cuerpos, de todos los colores, de todos los tamaños, con cualquier nivel de salud. porque mira, cuando yo llegué con los médicos, recuerdo que yo llegué consternada, mi vida había tratado con un oncólogo como paciente y lo primero que me dijeron, me acuerdo que me decían ¿qué edad tienes? no sé qué y en un mes me volteé y le digo ¿y cómo frutas y verduras? lo dije con sarcasmo. Queda viendo, me pone la mano en el hombro y me dice tú no hiciste nada, tú no hiciste nada. Necesitaba escuchar eso porque en un mundo que nos dice que la salud es una meritocracia y que entonces tenemos que hacer esto y esto y ahora veo, la salud empieza en la despensa, tienda de productos orgánicos, la salud empieza con el movimiento, gimnasio, la salud depende de mil y un cosas de las cuales dicen que el 25 al 32% están en nuestras manos pero no, una cosa es entenderlo a cada otra cosa entonces claro que el ego me gana ahí me dijo fue una muestra de humildad decir, claro y ahora me toca reconectar con mi valor ya sin la salud, sin el cabello, sin la belleza, sin la capacidad de habla y sin la delgadez porque mi cuerpo cambia muchísimo pero una vez más esto te lo digo después de que yo soy hija de psicóloga me he movido en este medio toda la vida estoy entrenada no le puedo decir o sea no puedo decir ahora todos hagan lo mismo lo que sí quiero decirles es independientemente de donde estás mereces todo el respeto todo el trato digno mereces existir mereces ser y mereces ser amada y a partir de ahí podemos trabajar algunas cosas y otras no van a cambiar pero esto no mueve nuestro valor como persona eso es liberación dime de nuevo por favor esos merecimientos de los que me estabas hablando Gina esto tampoco es mío una de las maestras Lucía por favor en vez de usar la palabra dólar como como moneda internacional le dice wallard y entonces esto es ya sabes yo siempre les digo acrónimo pero no sé si es acrónimo 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 eso gracias acróstico muchas gracias las primeras letras de la palabra traen entonces en inglés dice worthy of love and respect es merecedor de amor y respeto y dice que esa debería de ser la moneda internacional con la que nosotros nos movamos entonces merezco trato digno merezco un trato respetuoso merezco ser amada merezco existir y expresar mi ser porque mientras mi derecho a ser dependa de que tan delgada que tan sana que tan guapa la belleza es una manera de oprimir especialmente con las mujeres muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy y con esto no digo que es divertidísimo maquillarnos y cambiarnos de ropa pero hay una distinción lo que te decía vámonos hacia abajo no veamos la punta de la iceberg sino lo que está hasta abajo la punta de la iceberg es el maquillaje y la ropa lo de abajo es desde donde lo hago y que estoy sosteniendo con esto diversión y exploración o el ser merecedora de pertenecer al grupo y repito pertenecer al grupo en nuestro subconsciente es supervivencia obviamente voy a querer estar delgada ¿cómo le voy a decir a alguien que pierda las ganas de bajar de peso así nada más porque porque la ciencia ya dijo que los cuerpos gordos y uso la palabra en respeto a los activistas que quieren reclamar la memoria pueden ser sanos sí, claro que sí ¿no? pero va mucho más allá de eso va mucho más allá de eso sana o no merezco ser respetado y merezco merezco poder buscar aquello que me dé más bienestar con salud sin salud delgada o no delgada lo merezco absolutamente absolutamente tú y todo el mundo lo merece y cualquier tipo de cuerpo lo merece y aquí entra la presión a los cuerpos de talla grande te voy a contar una anécdota antes quiero decir que adoro a mis médicos son grandes médicos pero bueno todos tenemos nuestros paradigmas y nuestras limitaciones por eso la primera es decirte las mías año y medio después termina el tratamiento por supuesto la quimioterapia primero me dio un bajón ahí vi la sabiduría de mi cuerpo porque como luchó para no bajar tanto y se lo agradecí y dije sí y con la quimioterapia llegué al peso que según yo era ideal hace 10 años claramente no tengo que estar ahí o sea sería la muerte para mi cuerpo pero después se vino este rebote tan común y tan natural cuando se dan las pérdidas de peso digamos obligadas estas que el cuerpo que el cuerpo no genera por sí solo ya sea por dieta por tratamiento y entonces y entonces estando ahí lo primero que le dije al médico fue si me gustaría ver si hay un tema metabólico si hay una razón metabólica para la cual yo haya tenido este aumento que curiosamente regresé al peso que tenía yo cuando murió mi papá que fue el que había tenido siempre o sea pero si mi responsabilidad saliéndome de la antidieta de no no importa y no veamos los cuerpos no si tengo que ver porque a veces matices aquí está el detalle a veces si puede ser por un tema metabólico como lo puede ser una baja abrupta de peso y a veces es que había por ejemplo un cáncer entre muchos casos entonces le digo en ese sí o sea me gustaría ver si hay un tema metabólico si la quimioterapia me desreguló y entonces automáticamente me empieza a hablar de dietas me dice no te preocupes es un cambio de estilo de vida le dije no, no, no no, no a ver le dije para mí esos cambios de estilo de vida siguen siendo dietas si van pensados a bajar de peso gracias no va por ahí yo lo que quiero es ver si algo se desreguló y necesitamos atenderlo si no hay por ahí yo aquí me quedo y te acuerdas cuando me habían dicho tú no hiciste nada 10 kilos atrás ese día el doctor con mucha preocupación dentro de su paradigma empezó a hablar de los riesgos potenciales para generar cáncer y el cuerpo digo entonces cuando el cáncer estaba activo pero yo estaba con 10 kilos abajo yo no hice nada pero 10 kilos arriba entonces si regresas sí es eso es opresión eso es violencia inconsciente no estoy juzgando a nadie amo a mi médico es el único round que nos hemos echado y fue fuerte pero pero a lo que voy es inconscientemente atacamos mucho a las personas de cuerpo grande y blanca eso sí afecta a su salud claro eso sí las afecta y fuerte entonces por eso cuando te decía si es respeto a mi cuerpo pero es respeto al de todos no puedo hablar de respetar a mi cuerpo sino respeto al de enfrente porque mientras mi cuerpo valga en función de que yo esté arriba de otro ese valor pende de a mí exacto wow que interesante Gina que interesante y que gran testimonio y como la vida te coloca en un lugar tan tan vulnerable y la vida es tan sabia Gina porque tu capacidad de dar no se frena tu capacidad de compartir de inspirar de conectar no se frena y hoy lo haces a partir de esa experiencia que puede no ser precisamente una experiencia dulce porque es una situación amarga evidentemente sin embargo yo platicaba hace días con alguna persona que a veces la vida nos trae regalos con un moño lleno de dolor pero siguen siendo regalos porque son nuestros maestros sin embargo también esos regalos son los que nos mantienen en el presente por eso se dice presente el regalo te traje un presente entonces son los que nos vuelven a regresar a donde tenemos que ir hay algo pendiente que hay que trabajar vente de regreso o sea no es lo que tú opines como decías no es tu ego sino es la necesidad de tu cuerpo de la sabiduría de tu ser la que te puede regresar a decirte espérame un segundito que nos falta un pendiente por allí por arreglar entonces pues que que linda manera Gina de compartirlo y de llevarlo porque como dices amo a mi doctor acepto la situación que tuviste con tu problema sin embargo hoy hablas ya desde otra ventana hablas con otros lentes liberando esta parte corporal pero respetando tu cuerpo y desde ahí respetando a todos los demás entonces es una postura muy muy sabia en la que la vida te coloca Gina y me hace mucho más conexión todavía hablar el día de hoy contigo porque definitivo hay muchas personas que están pasando por esto Gina y me encantaría que que esas personas no se sientan solas que esas personas no se sientan únicas con ese con ese paradigma con ese señalando con ese con esa violencia porque la sociedad está siendo muy violenta la sociedad la la moda la la misma familia sin querer está siendo incluso muy violenta entonces qué importante que la gente no se sienta atacada ni señalada que sienta que hay personas que les está pasando lo mismo y que hay profesionales como tú que están tratando como coach y como como experta ya en este tema que lleva años dando vueltas en tu vida y que lo acomodas hoy de una manera distinta que estás lista como coach para ayudar a esas personas que tengan esa situación que está incomodando su vida que no le está dando paz entonces qué qué maravilla y qué sincronía el poderte tener aquí hoy de verdad para mí es un un verdadero honor siento siento una gratitud inmensa de verdad el poderte tener aquí y me encantaría que este programa suene todos los días casi como como himno para mucha gente para que no se sienta de verdad ni señalada ni atacada sino que sepa que sí hay personas que están preocupadas por el respeto al cuerpo de todos talla la que sea eso no importa no somos un número una vez más ahorita que te escuchaba bueno sabes que la gratitud es mutua de verdad cuando decías que puedo hablar de mi experiencia de esta manera también o sea como comentar no siempre fue así me tuve que alejar para poder entrar en mi propio capullo fue muy importante para mí bueno dejé programa dejé videos dejé todo fue muy importante cuando yo trabajo con alguien dependiendo no solamente a ver coaching o hipnosis y algunas otras cosas tengo muy claro como cuál es la meta cuál es la intención de cada uno de sus trabajos cuando trabajo con el coaching con liberación corporal y con alimentación conectada para mí como lo veo es pase lo que pase es poder acompañar a la persona para que sea dueña de su historia como todo esto que ha sucedido porque la vida no son miel sobrecuelas es la verdad que no y por más crecimiento personal y empoderamiento o sea nos han pintado como que llegará el punto donde esto no pase y si manejas bien tus emociones nunca te enfermarás no no bueno perdón pero hasta hoy no he visto que así sea y no por mí observo observo y mis mejores maestros han sido los más humanos y los que tienen de todo en su vida entonces tenemos todo esto regado y es este proceso de poder hacer lo mío dándole sentido y creando seguridad para que yo pudiera compartir eso hoy he tenido que trabajar de la mano de otras personas porque no creo que prosperemos solos la conexión es muy así como el comentario de otro por supuesto que me va a afectar y que hay un área de agencia donde yo trabajaré hasta donde me afecta estando no pero no soy inmune no puedo blindarme del entorno también la mano extendida del otro es la que me va a ayudar a salir tampoco creo que estemos diseñados para salir solos ni para ser perfectos solos ni para salir solos ¿no? entonces ha habido todo un proceso y partes profundas mías siguen en ese proceso y tengo estas redes de apoyo donde está esta parte de darle sentido crear seguridad y entonces hacer la mía y cuando eso sucede y va por pedacitos porque nunca acabamos entonces puedo ahí compartir así lo siento yo así lo he vivido yo entonces cuando alguien me pregunta ¿cómo es trabajar contigo? me dicen platícame un poquito ¿no? son muchos conceptos es que hablamos de sociedad y hablamos de comida y hablamos de todo y hasta la cocina creo que va por ahí es poder hacer esto es recoger mi historia no querer quitarle los pedacitos feos porque pedazos así me va a ver a veces me dicen quiero lograr estar a gusto en mi cuerpo ya no pelear aunque ya no esté yo incómoda en él y una de las partes es ubicar que el vivir en un cuerpo trae incomodidad el evitar un cuerpo físico trae incomodidad y placer entonces le doy espacio a los ojos le damos sentido hoy para mí tiene sentido porque ahí es darle sentido sacar acomodar entender muchos porqués y sacar los regalos que puedan estar ahí pero primero creamos seguridad entonces para que yo ahí pudiera llegar a compartir esto he tenido que hacer todo eso tampoco es de agrandis y tampoco lo hice sola ¿sabes? ¿sabes qué imagen me llega con esto Gina y hasta tomé nota de esto yo creo que hoy estamos en una etapa en la que nos tenemos que dar la mano y así lo veo y lo tomé nota ¿no? yo creo que como dices tú esto no lo hice yo sola ¿no? pero hoy tú haces esos pedacitos que vas acomodando ayudas a que alguien acomode pedacitos o pedazotes o no sabemos qué tan grande lo que cada quien te haga acomodar pero tu red de apoyo me la has mencionado mucho te ha dado la mano y tú estás dando la mano y de eso se trata estar de darnos la mano entonces para mí ese es el pues el gran regalo y lo que recupero yo de todo lo que estamos platicando porque digo podemos extendernos muchísimo y claro que vamos a seguir platicando el tema pero yo lo dibujo así y me vino una imagen así directa de darnos la mano ¿no? y te veo perfecta agarrada de una mano acá y de otra mano acá así es porque seguramente no nada más la persona que te está ayudando te está dando la mano sino la persona a la que tú ayudas también te ayuda a ti por supuesto así es por eso empecé presentándome como la no experta dejé de tener estas relaciones donde yo estaba yo estaba aquí y yo venía a arreglar al otro es que eso también es opresivo una vez más depende de que el otro esté mal no y entonces yo tengo que estar bien no es cierto no es cierto somos humanos estamos en proceso yo aprendo muchísimo y sano claro y soy muy abierta en el sentido y entonces por eso salí entre otras cosas del movimiento antidietario la imposición de una verdad ya no me salve yo no soy experta cuando estamos hablando de otro ser humano quizá lo seré en mi experiencia y sigo aprendiendo y no lo tengo todos pero pero como decía una de mis grandes colegas Lupita Rosal el otro día si podemos ser un par de ojos un par de oídos y un corazón más para acompañar y ayudar a que las piezas vayan a encontrar su lugar eso si podemos hacer ¿te acuerdas cuando te comenté que al perder estos privilegios de belleza delgadez elocuencia tuve que reconectar con quien era yo con una identidad que no dependiera tanto tanto porque una vez más decir que alguien se puede blindar por completo yo creo que está muy utópico pero que no dependiera tanto de estos discursos y de estas creencias sociales pues encontré que justamente esto de pararme en mi historia desde su lugar tan vulnerable pero honesto y dar la mano me daba una identidad como si me parara en un piso mucho más estable y que no estuviera constantemente trabajando pero una vez más este es un proceso y entonces desde ahí que es una de las cosas que trabajamos los consultantes y yo cada quien encuentra su historia cada quien la hace suya cada quien se para sobre ella y recoge estos presentes ahí sí hablar de autocuidado ahí sí hablar de qué elijo comer cuando voy a cubrir una necesidad emocional con la comida que es muy valida cuando quiero probar a quitar algo porque me voy a sentir mejor que es muy válido o sea de los dos lados hay cosas muy válidas pero desde un lugar más alineado conmigo y menos para ganarme un lugar allá afuera y aquí y saliéndonos del blanco y negro no hay todo o nada es ir bailando y darme cuenta cuando ya me ganó de este lado y trabajar como seres humanos que somos entonces ubico cómo funciona el colectivo me hago consciente abro los ojos y también lo único que soy un ser humano dentro de ese colectivo y por lo tanto de alguna manera programado y vamos bailando entonces con la diversión corporal no hay recetas únicas no hay estos enfoques de como les dicen moldes de galleta todos iguales no hay una exploración ni un acompañamiento pero que nos lleve prepararnos en nuestra historia totalmente de acuerdo Gina que regalazo estás aportando a Radio Pasión y en lo personal a mí y ojalá que cualquier persona que te escuche de verdad te escucho y brillas de verdad eres una mujer con gran sabiduría y con una luz muy muy bonita que tienes mucho mucho por compartir por aportar me quedo con la frase de darnos la mano me quedo con el respeto me quedo con la liberación corporal me quedo con muchas palabras que me hacen mucho sentido y yo espero que a las personas que nos están escuchando así lo vivan también y lo sientan y lo vibren como lo estoy haciendo yo en este momento contigo y bueno Gina ¿y dónde te puede encontrar la gente que en algún momento conectó con todo esto que tú nos acabas de decir y con todo esto que le haya inspirado ¿dónde te encuentran? pues mira ahorita no estoy tan activa como antes como te comentaba fuera del aire realmente no tengo contenido propio hago curaduría me dedico a compartir los mensajes de mis colegas que considero promueven este mensaje y entonces en Instagram que es donde más activa estoy gracias a esta curaduría me encuentran como Gina Tager Coach C-O-A-C-H en Facebook estoy como Gina Tager y tengo la página que hago la advertencia no está actualizada van a encontrar muchísimo de este movimiento antidieta pero por el mismo proceso que llevo cuando estoy recuperando el tratamiento he decidido que todavía no voy a entrar ahí porque sigo trabajando el amor a mí ¿no? y eso también me cuesta trabajar entonces bueno pero me encuentran es www.ginatager.wordpress.com .wordpress ok excelente Gina alguna frase con la que te quieras despedir del programa quiero agradecerles porque aunque no nos estamos viendo hacia distancia el yo estar conectando con las posibles historias y contigo en este momento ya me está ayudando a cenar un pedacito más así que la agradecida que soy no pues que te puedo decir nosotros es para nosotros es un privilegio radiopasión siempre será tu casa yo estaré feliz siempre de tenerte aquí porque personas tan tan abiertas con tanta sabiduría y con tanto que compartir que inspirar no es tan fácil encontrar y no es porque uno está en esa búsqueda sino que es una causalidad que llegarás aquí el día de hoy por alguna razón alguien seguramente estará muy necesitado de escuchar lo que tú acabas de decir Gina estoy segura muchas gracias por ello gracias a ti será un placer conectar siempre es un placer conmigo así es también lo pienso así y bueno me resta únicamente pedirles a a nuestros radioescuchas que si nos están escuchando y todavía no siguen las redes sociales del radio no lo dejen de hacer estamos en radiopasión US importante radiopasión con doble S estamos en Facebook en Instagram en Youtube en TikTok y comentarles que en este caso me toca agradecer con muchas en muchos espacios a Paula Guzmán a Ricky Gómez que nos aportan este espacio para poder estar aquí entonces una gratitud inmensa hacia ellos dos por supuesto a las personas que nos están escuchando y en mi caso específico las personas que también me quieran seguir saben que el programa se llama Sumando con Blanca Burguenio y me encuentran en cualquier canal también de mis redes sociales como Coach Blanca Burguenio en Instagram en Facebook en Youtube en LinkedIn en TikTok estoy en todos lados así me encuentran y pues también será un placer como dice Gina estar conectando estar inspirando muchísimas gracias a las personas que nos han hecho el favor de acompañarnos y como dice Gina no nos crean no nos crean nada nada muchas gracias Gina te mando un beso grande grande que todo siga muy bien y muchas gracias Radio Escuchas nos vemos en la próxima adiós hasta luego hasta luego Gracias